Así es, la verdad que nos hemos enterado, bueno, anoche, así de rompe y borrazo, como quien dice, porque nos hicieron hacer hace muy poco las bobleas nuevas, y nos encontramos con esto. Yo lo que le quería decir a la gente de mi localidad, en la zona rural, los camioneros, que son los que estamos trabajando de Washington, vamos todos los días a Vicuña Maquena, porque prácticamente tenemos todo en Vicuña Maquena. Nosotros estamos en un campo que tenemos que ir a los bancos, a los médicos, a los hospitales, todos, todos Vicuña Maquena. Entonces, nos encontramos con esto, que hay gente que hacemos 4 o 5 viajes por día, y es mucho. Así que yo, estuve con el abogado, voy a hacer un amparo, y si me tengo que ir hasta Buenos Aires el día miércoles, vamos a viajar a Buenos Aires para hacer este pedido, que no nos saquen las bobleas. Serime, esto, ¿cómo se enteran ustedes? ¿Les avisan o cuando fueron a utilizar loblea en el peaje se encontraron con esta novedad? No, no, nadie avisó nada. Directamente hay gente que pasó anoche a partir de las 0 horas y se encontraron directamente que no podían, y gente que hoy viajó a las 6 de la mañana pasa y les dicen que ya no corren más la soblea. O sea, cuando a mí me avisan automáticamente, yo me puse en contacto con un abogado, bueno, llamé al peaje a las 6 y pico de la mañana, me atendió un señor, que vamos a hablar después a partir de las 11, que me dé teléfono, dónde dirigirme, pues yo tengo un teléfono de Buenos Aires, aparentemente no me contesta nadie, a dónde me tengo que dirigir para nosotros que nos arreglen ese problema, porque Washington queda totalmente aislado, y bueno, no podemos quedar así, porque yo digo, nosotros viajamos todos los días Maquena, así que alguna solución nos tiene que dar. Bueno, si tengo que viajar hasta Buenos Aires el día miércoles, que ya lo estemos planeando, y tengo que hablar con Dietrich, con quien sea, voy a hablar. Esto tiene alguna solución. ¿Y usted también tiene novedades si la gente de otras localidades, si no hay más lejos aquí, como Vicuña Maquena, o Soler, o Cautiva, que tenga noblea, tienen el mismo impedimento que ustedes? Exactamente, es para todo en general. Nos dijeron que solamente son 5 kilómetros de Vicuña Maquena, pero vos tenés los camioneros que pagan una locura, gente, camiones de Vicuña Maquena que vienen a Washington a trabajar, ¿viste? No podés, ¿viste? Aparte yo tengo los jubilados que van a cobrar a Maquena, tenemos todo, o sea, y cada jubilado que va en un remis o algo, se te aumenta 100 pesos más. Entonces, la verdad que es una locura todo esto, porque yo lo que le planteaba esta mañana con el señor que me atendió, llegó a contar a Fijalio, el abulaje, el evase, viene hasta Maquena, van, vienen, van a Río Cuarto, vienen y nosotros queremos pasar a Vicuña Maquena, o queremos ir a Río Cuarto, en un caso de México tenemos que estar pagando. Entonces, la verdad que para mí es una locura. Así que, bueno, estamos haciendo con el abogado un amparo, y bueno, nos llevará unos días, nosotros no se quedó muy rápido, porque tenemos lunes y martes que he feriado, pero ya estamos llamando a Buenos Aires también, estamos en contacto, hablando con gente también del gobierno, quien sea, para que nos diera una mano. Y aparte el inminente inicio del ciclo electivo, ¿no? Exactamente, vos te podés imaginar que viene el ciclo electivo, yo ahora, por ejemplo, en estos días, estamos trayendo con un remis desde el municipio, pagando un remis, que traigo los profesores del CBU Rural, y bueno, se nos encareció 100 pesos más, porque la señora, o la persona que lo trae, te tiene que cobrar el peaje. Y aparte yo te digo que hay gente que va a trabajar, viene, y bueno, también es un costo muy grande. Bueno, Selime, después, dentro de un rato, seguramente tendrá esa reunión o comunicación, y cualquier cosita que damos al aguardo por novedades. Bueno, yo quiero que le digas a la gente de la zona rural y la gente de mi localidad, tanto también como a los camioneros, que voy a hacer todo lo posible para ser escuchada, y bueno, y los estoy representando a ellos de la mejor manera posible, y vamos a hacer todo lo que se pueda para poder estar como estábamos antes. Bueno, mientras usted está manteniendo el diálogo con nosotros, estamos recibiendo algunos WhatsApp también que relatifican lo que usted nos acaba de contar. Acá dice, yo viajo todos los días, paso por el peaje, y hoy me encontré que me sacaron la oblega. Así que bueno. Sí, es una locura, sinceramente. Yo lo que quiero decir a la gente del peaje, a las autoridades, que nos tengan en cuenta que nosotros somos un pueblo que dependemos desde Vicuña Maquena. Tenemos que ir todos los días hasta Vicuña Maquena. Entonces que nos tengan en cuenta eso, como tienen en cuenta otras localidades. Así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede, y los voy a tener al tanto.